Y dazo sin duda, como no hay otro entre equipos españoles. Los Barça-Madrid siempre tienen ese algo especial que motiva a los jugadores y que es capaz de cambiar el devenir de cualquiera de los dos equipos en cualquier competición. Paco, ¿cuánto te apuestas a que este partido acaba con al menos un expulsado? La verdad es que con este árbitro no me extrañaría, no me apostaría nada. Tiene fama de no dejar pasar ni una. Quiere recuperar con una entrada. Cristiano con el cuero. Aparece para realizar una entrada. La bola impacta en un jugador y sale del campo. Pedrito. Y ahora Messi. No tenía dónde ir por culpa.